Querido, estamos llegando con una hermosa camioneta ploteada con el logo de Canal 7 para empezar Mendoza Profunda en esta reserva que nos gusta tanto, que se llama Ñacuñán y que tiene mucho, pero mucho que ver con lo que ha estado pasando estos días con los incendios, con el bosque nativo, porque este es el lugar donde se cuida el bosque nativo, esta es la principal reserva de algarrobos de la provincia y llego hasta este cartel que dice Reserva de la Biósfera de Ñacuñán y viene un guardaparque a recibirme Andrés querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Julián? Qué lindo tenerte por aquí ¿Te gusta que te hagamos madrugar? Me encanta, me encanta ¿Saben qué ha estado haciendo esta gente? Mírenle la cara, que más... Venga Raúl, ven... Claro, esa era la sorpresa, Tanito, te está reconociendo Dice, el poroto, mi amigo de la infancia del paseño guardaparque trabajando en Ñacuñán el Andrés, que es de San Carlos trabajando en Ñacuñán ¿Dónde han estado hasta ayer trabajando en los incendios que estaban ahí en Divisadero Largo? Que ha sido un lío, monte nativo, palabra que hemos escuchado que se quemó, que es muy importante para los mendocinos y esta reserva cuida ese monte nativo, Andrés Sí, bueno, como decías, estuvimos trabajando en estos incendios lamentablemente fue mucho lo que se perdió del monte nativo en el pedemonte, ¿sí? Y bueno, nosotros acá lo que cuidamos si bien es todo lo que tiene vida en este lugar pero originalmente la reserva se creó para crear el bosque de Algarrobo que es uno de los pocos que quedan en estas condiciones en la provincia Decía ayer Burriesa, bueno, vamos a tener que hacer un nuevo plan contra los aluvional porque si hay algo que estamos entendiendo es que el bosque nativo esta red que lo tenés acá atrás, Gerardito de esta red verde nos protege cuando llueve en la montaña no se lleve puesta la ciudad, una de las cosas Claro, sí, la flora nativa una función muy importante en el tema aluvional ya que evita que la escorrentía del suelo, ¿no? cuando llueve, cuando llueva tanto Bueno, plantas Estamos en una reserva natural nos vamos a mover muy despacito y si hay algo que tiene Ñancuñan es que rebosa de vida tenés bichos por todos lados plantas por todos lados, pajaritos pero no, como me decían en el teatro no me cuentes, muéstreme la punta del cerro ¡Ah! Vamos a llegar hasta... ¿a dónde? La familia de búhos, ¿lo tenés ahí? Bueno chicos, desde acá nos vamos a despedir vamos a estar toda la semana en Ñancuñan porque Ñancuñan tiene una característica muy especial que es que tiene una comunidad que vive dentro de la reserva entonces tenés un algarrobo, tenés una escuela así que vamos a estar contando historias muy lindas adentro de la reserva de Ñancuñan y el búho que nos mira todo el tiempo como diciendo ¿Quiénes son estos invasores que han venido a romper los gobelinos acá? ¡Somos nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!